Aunque digan que esta no es mi vida Pero es que ya no sé quién es quién Mira, aquí está la señora de la que te estoy hablando Ah, bueno, pues, como que cuando... ¿Va que se ve bien linda? Como que cada una va agarrando su mano así poco a poco, ¿no? Muy linda O sea, ¿cómo les digo? Pues, como que cada una... Oye, qué bonito video Sí ¿Y no sabes lo que me pasó? Una niña casi me pega porque no se había dado cuenta que yo la estaba grabando Mira, te voy a enseñar para que veas A ver... Un poquito más adelante Aquí estábamos en el coche ya ¡Leonardo! ¿Qué pasó? ¡Mande! Pues, ¿estás aquí? ¿Aquí eres tú? Es que de verdad, de verdad ahora sí te pasaste, perico Mira, que se embaracen unos esjuicles de secundaria Pero ustedes ya están bastante grandecitos para saber que existen métodos anticonceptivos Ahora que si les agarra la carentura, pues, pues al menos uno... Ya, 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 ya Jessy, deja en pasar a tu hermano, ya No, Jessenia tiene razón Me comporté como un perfecto idiota Pero ya, no tiene caso que sigas pensando en eso y echándote culpas, mijo No, lo hecho, hecho está Hay que mirar para adelante y nada más, ya Pues sí, lo primero va a ser casarme con Socorro No, 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 con que mantengas al niño, estés al pendiente de él Lo visites, es suficiente para que te casas con ella si no la quieres No, Sara Lo mejor para un niño es tener un hogar donde su papá y su mamá estén juntos Pues sí, tienes razón Tal vez con el tiempo hasta te enamoras de ella Ay, qué bonito suena todo, ¿verdad? A ver, pongan los pies en el piso Este no tiene ni un clavo para ponerle la casa esa tan bonita ¿Y es lo que? Aquí nos hacemos bolas, pues, bueno ¿Más? Aquí cabemos, Sara, claro que sí Ya sé, ¿por qué no habilitamos el cuartito de atrás? Sí, hoy mismo me voy a poner a limpiar todo, a hacer los triques Y vas a ver que ahí se pueden quedar Ándale, lo voy a limpiar Sí, tiene que ser este mismo día No puedes perder esta oportunidad Te conviene Te voy a pagar generosamente Y eso te sirve para quedar muy bien con tus jefes Yo voy a estar al pendiente En cuanto lo tengas, me avisas inmediato Leo, tú también estabas ese día en el mercado Y con una mujer, eso significa entonces que estás casado y tienes hijos Y por eso no te quisiste casar con Fernanda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Colme, dale un minuto, o sea, aguántame las carnitas Así se hacen los chismes, mi Connie, déjame explicarte Bueno, y tan siquiera reconoces a tus hijos como tus hijos O no les pusiste tu apellido como hombre, ¿eh? Su avena, no estoy casado con nadie Esa señorita de ahí es mi maestra de canto ¿Cómo la ves? ¿Tu maestra de canto? Mi maestra de canto, chula No, pues, muy buena maestra de canto, ¿no? La verdad, porque ayer cantaste muy bien, felicidades No, pero a ver, espérate Solo tengo una duda ¿Por qué te fuiste a conseguir una maestra de canto tan lejos? Ah, pues, porque lo mío, lo mío, lo mío es la música mexicana Y, pues, para eso hay que ir al barrio, al barrio bravo, mi Connie Sí, sí, tienes razón Oye, mi Connie Te puedo pedir de favor que nada más no vayas a decir nada Ya conoces a mi jefe, cómo es de preocupón Y, pues, si se entera que ando metido por esos rumbos, pues, no le va a gustar Sí, ok ¿Qué tal tu misterio? Nada aquí, la Connie que me estaba enseñando el video de anoche cuando me aventé mis gorgoritos Oye, la cena de ayer fue un éxito Qué bueno que ya te recuperaste Y, bueno, qué bueno que las cosas con Fernanda vayan bien Mejor que nunca, mi Nacho Muchas gracias Bueno, nos vemos en la oficina Adiós, Connie Adiós Habrías de invitar a mi hermano a unas clases de canto, ¿no? A ver si así se le quita lo pesado Tiene el plomito en la sangre del señor ¿Qué pasó, mamita chula? ¿Cómo estás? Ay, mi vida Muy bien, mi amor, extrañándolos mucho ¿Fuiste a dejar a Cachito a la escuela? Sí, de allá vengo Sabes que nosotros también te extrañamos mucho, ¿eh? ¿Estás villamapaloma? Mira que te conozco, ¿eh? No, sí estoy bien, mamá Nomás tenía ganas de un apapacho tuyo Mi amor, aunque no vivamos juntas Sabes perfectamente que tú eres mi hija Y que siempre vas a contar toda la vida Con todos los apapachos que quieras de mi par Yo lo sé, mamá, Cachito Bueno, tú y tú solecito Claro, yo lo sé Gracias, ¿eh? Mi amor, ¿sabes qué estaba pensando? Y si hablaras con tu papá Y le dices lo que quiero oír A lo mejor te perdona y entonces ya puedo... A ver, mamá, ¿te has escuchado de verdad? Como porque yo le voy a pedir perdóname, pa, ¿eh? Si el que me tiene que pedir perdón es él Por todo lo que me ha hecho Y por las majaderías que me hacen Ay, hija ¿Sabes qué? Yo tengo muchas cosas que hacer para cuesta Vamos, vamos Coni Ese barrio tiene gente extraordinaria ¿Eh? Pero también hay malandros Hay pandilleros Y pues como que no es lugar Para que una jovencita como tú Ande por esos rumbos Chalas, ¿ya te pares a mi mamá? Oh, no ¿Qué pasó, no? No, no, no Mira, yo nada más te digo Que tengas cuidado, chaparrota Águilas Está bien, ok ¿Entonces qué? ¿Prometido que nunca más vas a ir por esos rumbos? No Oh Pero, pero Te prometo que no le voy a contar nada a nadie Solamente eso, ¿ok? A ver, sonríe Eso Nos vemos después Tamales ¡Hey! Compadre, ¿qué? ¿Ya nos vamos a ir para el jali? Sí Sí, mi pasillo Nomás que necesito primero Que me hagas una investigación De mercado Ah, caray ¿De qué mercado? Yo soy especialista en el mercado De Ivaloris Si quieres ¿Qué divisa está manejando? No, no, no El mercado Te la arrasa Ah, caray Vámonos y te explico Vamos, vamos Maneje mi espacio Porque luego a mí me da como vértigo ¡Vasilio! ¿Qué pues? Maneja tu voz Ah, pues sí, sí Yo soy un chofer Y te encargo que lleves el contrato original a jurídico, por favor Ok, lo tienen desde ayer Mmm, qué chica tan eficiente Solo hago mi trabajo No, no, no Tú sabes que siempre das un poquito más de lo que se te pide Y sabes una cosa Te lo agradezco Pásame a la oficina al rato Te voy a enseñar un proyecto Quiero que me des tu opinión Sí, claro Me avisas Bueno Bueno Nos vemos al rato ¿Sabes una cosa? Hoy especialmente te ves muy linda Gracias ¿Sí? No, pero todavía no es la hora de tu entrevista Ay, bueno Pero prefiero llegar con anticipación Claro Está bien Hola, Iván Mira, te presento a Daniela El jefe de personal la citó para entrevistarla Hola Daniela solicitó un puesto aquí en la empresa Mucho gusto, Daniela Pues espero que pronto te tengamos por aquí Ay, muchas gracias Daniela va a esperar en mi oficina mientras le toca su turno Perfecto No hay problema Ok ¿Te sientes bien, Coco? Sí, sí, lo que pasa es que no pude dormir De la emoción Ya sabes Sueña y sueña con bebés y bebés Habla con Inés sobre lo nuestro Ay, lo nuestro Se oye tan bonito viniendo de tu piquito, mi periquis Tenemos que casarnos pronto Tú sabes Para evitar que la gente siga hablando Mira que soy la comidilla de todos Y te toca cuidar mi honor, periquito Sí, claro Mi mamá me ofreció habilitarnos un cuarto en la casa No, no, eso no va a ser necesario Si aquí podemos vivir Esta casita ya es mía Mis papás me la dejaron cuando murieron Sí, sería lo mejor Aquí vamos a estar mejor los dos solitos Así bajamos las cortinas Y vamos a poder hacer tuya las veces que quieras Y en todos los rincones de la casa, mi periquis Y vendrá el bebé cuando llegues Si es que tiene que llegar ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No, 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 nada Tonterías mías Entonces sí, ¿nos casamos? Sí, nos casaremos tan pronto como se pueda Pues al principio le dio como pena que lo visitara Pero al final estuvo contento y te mandó a saludar Ay, pobre Santiago No, Fer, él está bien Y me dijo que de hecho ya no siente ninguna molestia Por la herida Pobre mi hermana Es que ojalá pudiera hacer más por él Y sacarlo de ahí de una buena vez Fer, ¿qué tienes? Desde que nos vimos te, no sé Te noto como extraña Tuve una discusión muy fuerte con Ignacio ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, piensa que estoy enamorada de Leonardo ¿Y no tendrá razón? Por supuesto que no, Daniela Leonardo solo me desconcierta Porque ha cambiado mucho Ay, ahora es un hombre tan sensible Sí, Daniela, a veces me cuesta trabajo creer Que es el mismo que despojó a mi padre de todo Y metió a mi hermana en la cárcel ¿Santiago Blanco? ¿Y usted quién es? Soy Mónica Vélez Reportera del periódico Digital Realty Estoy haciendo un reportaje Sobre Humberto y Leonardo Fuente Mayor Y me gustaría entrevistarlo Esto no me gusta para nada ¿Quién la mandó? Nadie He estado haciendo una investigación a fondo Sobre las prácticas poco éticas e ilegales Que usan los Fuente Mayor Por eso sé lo que le hicieron a su familia Y de la trampa que le pusieron para dejarlo aquí No tenemos nada de qué hablar Espere No tenemos nada de qué hablar, ya le dije ¿Qué pensarías si le digo que su testimonio Podría ayudarme a meterlos a la cárcel? Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo Lo que no sabes que Leonardo es Perico Paloma no quiere saber nada de Perico Lo que no sabes que Perico es Leonardo ¿Quién es quién?